Papi Papito Corazón En el mundo un ser como tú, tan bueno y elegantón. Papito, papito querido, te quiero abrazar y besar. Pasear de la mano contigo, correr, reír y cantar. Papi Papito Corazón Papi Papito Corazón No hay en el mundo un ser como tú, tan bueno y elegantón. Papi Papito Corazón Papi Papito Corazón No hay en el mundo un ser como tú, tan bueno y elegantón. Papi Papito Corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.